La imagen turística de Morelia se ve afectada por las manifestaciones que se han suscitado estos últimos días en la ciudad, y más aún por el plantón que mantienen integrantes de la CENTE en el Centro Histórico, manifestó la secretaria de Turismo Municipal, Telma Quique Arrieta. Los plantones definitivamente yo lo he comentado que sí afectan a la imagen sobre todo de este centro histórico que es visitado por los turistas. La funcionaria apuntó que muchas de las actividades para la población que se tenían contempladas llevar a cabo en el primer cuadro de la ciudad se han tenido que mover a otras plazas debido a la ocupación de estos espacios por parte de los maestros y normalistas. Bueno, hemos optado, como ustedes han visto, en poder realizar otras actividades en otras plazas, en otros espacios, ahí está la calzada, están los conciertos, estamos concluyendo hoy o mañana Plaza Valladolid, donde habrá una agenda también cultural. Aquí Quique Arrieta resaltó que la falta de recursos económicos en el ayuntamiento no ha impedido que las principales plazas y calles de la ciudad luzcan los adornos navideños en beneplácito de la ciudadanía, en donde echó mano de la creatividad para ahorrar costos. Para Coasar TV, César Hernández.